Entre las efemérides del 17 de mayo, hoy también es el día de la hipertensión arterial. Y para hablar de este tema y sobre todo para generar conciencia, porque estas fechas sirven para eso, estamos en contacto con el doctor Guillermo Leman, que forma parte de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Gisela. Gracias a usted, ¿no? Un día, 17 de mayo, donde hay que hablar de la hipertensión arterial. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, lo importante es saber que es un problema muy frecuente, mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa. Estamos hablando de una afección que afecta a un tercio de la población mundial. Entonces, ya desde ese lugar, bueno, que cada persona tenga presente que es algo que le puede ocurrir. Que lo tenga presente, más allá de la edad, más allá de su peso, más allá de si tiene o no otras patologías, más allá de si tiene o no antecedente en la familia. Saber que es un problema que puede estar sufriendo sin darse cuenta. Esa es la otra cuestión tan importante. Lo asintomático de esta afección. Una enfermedad silenciosa que afecta a una gran masa de población mundial y que genera muchísimos problemas. ¿Se puede prevenir? Y si se puede prevenir, ¿cómo la podemos prevenir? Bien, hay algunas medidas saludables, controles y actitudes de control de la salud cardiovascular que ayudan a que no se desarrolle o a demorar la aparición de la enfermedad, como son disminuir la cantidad de ingesta exacta, mantenerse en peso, no tener sobrepeso, digamos, mantenerse en peso anormal, hacer actividad física, evitar el cigarrillo y evitar el estrés. Son dos factores que ayudan a la no aparición o a retrasar la aparición. Y una vez que aparece, ¿cómo se trata? ¿De qué manera encaramos? Porque supongo que también incluye un cambio en hábitos de vida. Si ya en la prevención tenemos que tomar estos recaudos, ¿qué pasa una vez que nos detectan la hipertensión arterial? Bueno, en el punto este me quiero detener. Antes de saber qué vamos a hacer, una vez que se diagnosticó, insisto, el diagnóstico se hace con la toma de la presa arterial. No es pecar a uno tener síntomas, que eso por ahí es muy habitual, la gente dice, no, no siento nada, debo tener una presión normal o me duele la nuca, me debe haber subido la presión. Los síntomas no son confiables, la falta de síntomas no es un signo de que estoy bien. Entonces, hacerse tomar la presión. Hay una regla en la que permite muchos médicos, que es la regla de los tercios. Como dije hoy, un tercio de la población tiene hipertensión. De esos, solo un tercio lo sabe. Y de esos que lo saben, solamente un tercio está bien tratado, bien controlado. Entonces, la importancia, y ese es el lema de este año, la campaña de disponibilidad de hipertensión, es conocer y controlar los valores. Entonces, conocer, hacerse tomar la presión, ya sea en un centro de salud, ya sea con un aparato automático que uno se tenga disponible, ya sea con el familiar, hacerse tomar la presión, en lo posible, yendo al médico, con el procedimiento correcto y estandarizado, que es la toma de presión. Pero hacerse tomar la presión, la presión no la vamos a poder domesticar porque nos duele la cabeza, porque se nos ponen rojos los cachetes, las mejillas, o porque sentimos calor. La presión hay que tomarla, si no, nos va a ir por dentro haciendo un daño por los años muy severos. Y una vez que se diagnostica, una vez que ya sabemos que somos hipertensos, porque se tomó la presión y esa presión está por encima de los valores normales, hay mucho por hacer. Aquí está el tratamiento no farmacológico, como llamamos nosotros, que es la dieta baja en sodio, hacer la física, bajar de peso, y el tratamiento farmacológico, que hoy en día hay una gran cantidad de medicamentos que se pueden usar, que son muy efectivos y que generan muy, muy pocos efectos adversos, casi ninguno, y permiten tener una vida prácticamente normal, sin complicaciones, que son las que uno quiere evitar. La hipertensión también es una enfermedad, pero a su vez es una enfermedad que trae otras enfermedades. Entonces lo que uno quiere evitar son esas complicaciones a largo plazo, el ACV, el infarto, la insuficiencia renal, son todas cosas que a la larga la hipertensión va a generar si no la tenemos. Mencionaste en algún momento que no importa la edad, pero con el hábito que tenemos y con el nivel de vida que tenemos, ¿ha bajado la prevalencia en los más jóvenes de esta enfermedad? Mirá, bueno, los estudios respecto a prevalencia no son anuales, entonces por ahí es difícil decir, bueno, cómo va año a año, pero vemos muchísimos pacientes jóvenes, incluso menores de 30 años, con hipertensión. Por eso es lo que digo. Lo más habitual es que empiece a aparecer a partir de los 30. Por ahí uno piensa que es una edad temprana, pero a partir de los 30 es habitual momento de la aparición. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a recibir las complicaciones de hipertensión, y esa puede aparecer un poco de caja. Pero si a partir de los 30 años es capaz de aparecer, entonces encontrarse la presión inclusive es hacer el pediatra, el pediatra ya toma la presión, porque a veces puede haber hipertensión en los niños, y bueno, con la verdad no creen mayor que la enfermedad. Entonces, controlarse la presión, todo es algo. Nos quedamos con ese mensaje y te agradecemos mucho el contacto, como siempre, que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes igualmente. Hasta la próxima. El doctor Guillermo Leman, hoy en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, prevenir más que curar, en este caso, sería la recomendación. ¡Gracias!